Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Ross Brown. Bueno, el ingeniero británico Ross Brown regresa a la Fórmula 1 como director general de la máxima categoría, porque como sabemos, una nueva era ya comienza la Fórmula 1, porque como sabemos, Liberty Media ha adquirido sus derechos y ha decidido contar con un clásico de esta competición que es Ross Brown. Recordemos que Ross Brown fue director técnico de las escuderías Benetton, Ferrari y Mercedes durante la época en la que estuvo el múltiple campeón alemán Michael Schumacher. Y además, recordemos que la última vez que estuvo en la Fórmula 1 fue precisamente en el 2013, antes de que empezara la nueva era actual de la Fórmula 1, que es de la era de los motores híbridos V6 con turbo. Y bueno, les deseo suerte a Ross Brown porque él es un buen ingeniero, ya fue buen ingeniero cuando estaba con Schumacher y ahora les deseo mucha suerte al estar del lado de Liberty Media. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF CoyoteF1, adiós, que me fuera, chao.